Oh mira, por ahí Es una perrita Bien perrita ¿Cuál es tu color favorito? Parece que no es nada interesante ¿Cuál es tu color favorito? A mi me gusta el rosado Bueno, parece que Nada es interesante para esa perrita ¿Comida favorita? La mía es absolutamente todo Hasta ti Creo que algo me cayó mal Aguarda Espera que Por eso huele así Oh, ups, perdón No, ups, perdón